¿Cómo está la relación Kennedy Clemente con Tali Goya actualmente? Tali está un poco caliente y por la Suprema que la sumó. ¿Te sumó ese tema? Sí, me sumó, en verdad me sumó. Al principio dije no me sumó. Como sucedía la cosa, tú me entiendes, se vio así que no me estaba sumando porque como yo me sentía en ese momento. ¿Y de la tiradera a quién le va a tirar? A tú el que se me cruce, lo que mamos, ¿qué fue? A todo el mundo, a tú el que se cruce, le tiramos, ¿qué fue? Bro, ¿qué se siente ya un artista de renombre como el canje que sabe de ti que ya? Me sentí orgulloso, manito, en verdad, porque como te explico, que una persona así mencione a uno. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es mi gente? Tenemos aquí a Kennedy Clemente, la cara del Drill, ¿qué es lo que es, manito mío? Yeah, yeah, la cara de la nueva y la cara del Drill. El nuevo Longo 5-7, los dueños del Drill en español. Ustedes saben que lo que es, rompiendo, gracias a Dios. Bro, ¿qué se siente ya un artista de renombre como el canje que sabe de ti, que ya que tú eres un artista del norte, que sabe que tú estás trabajando? Me sentí orgulloso, manito, en verdad, porque como te explico, que una persona así mencione a uno sin uno tener contacto con él ni nada, tú me entiendes, se siente bacano, le llega. Y en verdad, hasta le suma a uno que él haya mencionado a uno así, tú me entiendes. Y eso es lo que te digo, que mucha gente, que cuando él menciona ese nombre, ya mucha gente se va a mandar para YouTube, se va a mandar para Instagram, a ver quién es el Kennedy Clemente, tú me entiendes. Entonces eso te suma en todos los sentidos, y nadie sabe si viene una colaboración por ahí con el canje, la maravilla. El Kennedy Clemente, el canje, la maravilla. ¿Lo montarías tú en un drill al canje, la maravilla? Claro, lo montaría en un drill y también se podría hacer algo diferente, en verdad, porque saldría algo mejor y que algo diferente. Yo y ese psicópata, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas eso? El Kennedy Clemente con el canje, la maravilla. ¿Fui tú iría al canje, la maravilla? No sabes tú, una psicopatada. Pero con Dios delante, uno no se desespera, tú me entiendes, uno siempre espera su momento, porque así como un ejemplo, solo él puede llegar, yo también atrás, atrás, en tiempo atrás, yo estaba solo y yo esperé, y mira, me llegaron un par de filtros en psicópata a mi lado, ¿tú me entiendes? Como llegó Tali también, porque uno no puede decir que no, al final Tali es de uno, Tali llegó, y también así mismo tú puedes llegar el canje más para adelante. Eso te va a preguntar, ¿cómo está la relación con Kennedy Clemente y con Tali Goya actualmente? Tali es un poco caliente, y por la Suprema, que la Suprema es mío también, están un poco calientes los dos, pero son míos, ¿tú me entiendes? Ellos están heavy, yo hablo con ellos, ellos me llaman y de todo, y está todo frío, ¿tú me entiendes? Pero están un poco calientes conmigo. Y el tema, manito, que ustedes grabaron, Tali Goya, Kennedy Clemente va a rumbo a los dos millones, o si no lo tiene, creo que ya va lejos. ¿Te sumó ese tema? Sí, me sumó, en verdad me sumó. Al principio dije, no me sumó, porque como te explico, yo vi... Dejate llevar del momento. No me deje llevar del momento, no, sino como sucedía la cosa, ¿tú me entiendes? Se vio así que no me estaba sumando, porque como yo me sentía en ese momento, no me sentía heavy, ¿tú me entiendes? Yo sentía que no me estaba sumando por lo que estaba pasando conmigo y con Tali, y La Suprema en el medio, ¿tú me entiendes? Lo importante es que está todo bien, y bro, también del tema de Nelly Neos, que ese tema está... Ese tema está durísimo, ese tema se hizo hace para la trapa, le pide de Nelly, 25 para vida, eso... Ahora él decidió hacerle un video, porque como, o sea, llegó el 14 de febrero, ¿tú me entiendes? Y sabíamos que se iba a romper, porque en verdad el tema está duro. Y en verdad ese tema está... Oye, aquí en el Norte, manito, está allá, tú sabes, pila de gente preguntando por ese tema, y Kennedy Clemente en esa línea, di que ufff... Sí, en verdad yo soy... Yo puedo decir que yo soy toda la línea, porque lo que habla del talento, ¿tú me entiendes? Yo no... Yo me enfoqué mucho en el drill, pero yo en realidad, yo siempre hacía diferentes líneas, lo que pasa es que yo no sonaba, yo no sonaba, ¿tú me entiendes? Nadie escuchaba, pero yo siempre he hecho diferentes líneas. Aparte de esa línea, ¿no te gustaría como Kennedy Clemente se viera en un tema solo, en esa línea que tú cantaste en el tema con el Ineos? Solo no, en realidad, porque no estoy en eso, di que enfocarme yo solo en eso, pero puede ser que con mi mujer yo suelte algo en esa línea, ¿tú me entiendes? Puede ser que salgan par de cositas más, con par de tigres románticos que me han tirado, no voy a mencionar a nombres, porque tú sabes, yo a veces digo que sí, después digo que no. ¿Eres bipolar? No bipolar, sino como que la nota, no sé, me pones raro, yo escucho la vaina heavy, porque cuando uno te nota, tú no escuchas la vaina como más cruda, más heavy, ¿tú me entiendes? Eso hay veces que yo me echo para atrás, porque yo veo como que hay gente que no tienen el talento, como el talento, y no tienen como ese deseo de hacer la vaina y llegar, ¿tú me entiendes? Y yo también me enfoco en eso, no es nada más que tú le metas, sino también hay que ver el deseo que tú tienes de tu romper. De la nueva, igual que tú, porque tú eres de la nueva, ¿de la nueva cuál te da nota? ¿O te gustaría grabar un tema? Así que digamos. Lo de la salsa, Little Chris, Little Gero, y yo tengo un tema con ellos, ¿tú me entiendes? Eso es lo de la nueva que me dan nota después. Ahí puede haber tigre, así, ¿tú me entiendes? Estoy hablando de la nueva, nuevo talento, nuevo talento, ¿tú me entiendes? Todavía no he visto uno de que me agrade así. Mientras tanto, lo de la salsa, eso es lo que yo me gusta en pila, ¿verdad? Viene pronto algo con la salsa, me gustaría entrevistarlo, ¿cómo tú me consigues eso contarte? Fácil, lo llamo ahora mismo. Pa' que te pares aquí al lado. ¿Qué llamo? ¿Dónde están los tigres? Pero míralo aquí, vengan pa' acá, vengan pa' que ustedes vean que lo que es que esos tigres lo aplican de verdad, ¿tú me entiendes? Porque yo no te voy a decir que porque los tigres son míos, yo los voy a decir así, uno, si le mete, le mete, yo lo digo la verdad, puede ser hasta contrario, si le mete, le mete y ellos le meten. Y de eso es lo que estamos tratando, manito, de yo trabajar con todo el mundo, ¿tú me entiendes? Que se vea que esto es un movimiento y me gustaría darle el apoyo a todo el mundo, no que se vea. Que es lo que me dice. La salsa, el little girl aquí, el little girl aquí, el placer, el placer, el placer mío, que es lo que estamos activos, Brian TV. El placer es mío de conocerlo, oye, mis reyes, ellos se hacen llamar los de la salsa, pero en realidad ellos son del nuevo volume of 57 también, ¿tú me entiendes? Los dueños del drill. Bueno, háblame un poco, les voy a preguntar a ustedes, háblame un poco de la amistad que ustedes tienen con Kennedy y Clemente. Ya eso se pasa de música, eso es ya algo más como familia, ¿tú me entiendes? Ya nosotros nos conocemos hace un tiempo, hace par de años, y desde que nos conocimos siempre ha sido lo mismo, familia. Aparte de que ya ustedes se conocen, aparte de la música, ya usted tiene una amistad bacana, aparte de la música, el tema que viene nuevo ahora, ¿cómo se llama? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un EP que viene en camino que se llama Iluminado. Iluminado, eso va a romper con Dios, porque yo he escuchado todos los temas y están de madre, de pinga. ¿En cuántas canciones tú sales en el EP? En realidad no salió en una, puedo decir así, no, pero yo voy a salir en par, ¿tú me entiendes? Porque los tigres, ellos ya me han dicho un par de veces, yo porque estaba desenfocado, ¿tú me entiendes? Pero ahora ya vamos a romper, de verdad, de verdad, con Dios. Pero la actitud, bro, a ti te vamos a preguntar, ¿tú nombre cómo es? Little Chris. Little Chris. Ok, bro, ¿ustedes son un dúo? Sí, un dúo, pero somos como hermanos, nosotros siempre estamos juntos, ¿tú me entiendes? Aparte de la música, siempre están juntos. Claro, todos los días. Gracias. Entonces, ¿cuántas canciones tienen ustedes como dúo? Vale, muchísimas, muchísimas, se pasa, se pasa de pila de canciones, cuarenta y pico. Y ahora estamos haciendo temas solo, por primera vez, y en el EP eso es lo que le vamos a... Esa es la sorpresa que viene ahora. En el EP vienen par de temas, vienen seis temas, en el ahí, él tiene dos solos, y yo tengo dos solos, y el intro y el otro, somos nosotros dos juntos, algo diferente en el movimiento. Tienen sus conceptos también atrás. Aparte de que usted es de segundo, ¿no grabarían ustedes así separado? Hazme despedirme, cuídense pila, los quiero mucho, todos mis fanáticos, y a los de Brian también. Me quito un tenis, como siempre me lo quito, el Kennedy Clemente, me voy a quitar, porque el video está allí, tú sabes, y vamos para allá, pues ya los tigres. Gracias, manito, por la oportunidad, y vamos a hacer algo formar con ustedes dos. No, un placer, manito, tú sabes, somos fanáticos al final y sigue rompiendo. Toma, manito, tú sabes, estamos aquí en el video de Bubu en el Maybach, lo de la Sasa. Brian, que es lo que es mi gente, estamos aquí en el detrás de cama, en el Maybach Remy, Bubu35, que es lo que manito mío, ¿cómo se dio sacó ese Remy, Tali Goya, Nelly Neos, y entre otros? Eso fue, mira, si tú supieras que eso fue una vuelta que se dio sin planear, la manito, va a ser de, pues loco Tapia, fue que me tiró y me dijo, yo, vamos a hacer Remy, fui, montamos y armamos eso de una vez. ¿Cuántos son que están en el Remy? Este, habemos seis, yo creo que somos, Tali, Nelly, MC, dos menes, y yo cinco, sí. ¿Y Kennedy no está? Kennedy no, no, él no salió en la canción. Ok, pero se... Tenemos otra vuelta, tenemos otra vuelta que viene por ahí ya. Vemos que Kennedy está aquí apoyándolo. Somos la familia, manito, somos familia, tú sabes. Bro, como cuando te comunicaron ya que ese Remy venía con esos sicarios, de verdad, esos psicópatas, esos artistas, entre Tali, Tapia y sicarios, que son artistas ya tú sabes, psicópatas de verdad. No, yo me sentí bacanísimo, me sentí súper agradecido con ellos, que me dieron la oportunidad, ¿tú me entiendes? Y uno tiene que sentirse orgulloso de eso, que es un logro en la carrera de uno, ¿me entiendes? Claro, manito, y lo que estamos hablando es que tú eres uno de los artistas que más está trabajando aquí, en el norte, y de la tiradera, ¿a quién le va a tirar? A tú el que se me cruce, los que mamamos, ¿qué fue? Espérate, espérate, ¿tú sabes por qué te pregunto eso? Porque tú te dijiste, le voy a tirar a todo el mundo. A tú el mundo, a tú el que se cruce, le tiramos, ¿qué fue? El que quiera que ría, que tire, que se plante. Ya no quitamos gente. Dándole un saludo a la gente. Estamos activos, la gente es mía, a tú el que apoya a Brian TV, respeto por ustedes, Pila de Amor, todo el mundo va a poder seguir, como en Instagram, Bubu35, rellita abajo, rellita abajo, en todas las plataformas digitales, Bubu35, estamos activos, JollaR Gang, CJF, no the fucking vibes, niggas. Tenemos ahí a Veneno, Veneno, ¿qué es lo que es, hermanito mío? Es esto. Apoyando a los manitos, tú sabes, un solo norte, porque en la unión está la fuerza. Si no hay unión, no hay nada. Y la gente que habla mucho de este movimiento, tú sabes, aquí está unido como quiera. Por eso estamos aquí nosotros, apoyando a Bubu, que de nosotros. Hablamos un poco de la unión, ¿tú crees que el movimiento se puede unir más bacano? Claro, porque los tigres se ponen en demás, chimosea como mujeres, eso solo tienen que dejar a las mujeres en la casa. Si esa vaina sigue así, siempre van a seguir con el mismo chimoteo, y ellos mismos van a subir. Eso es así. Trabajar, trabajar. Hay que trabajar, y está unido, porque si no, aquí es que están los cuartos, Nueva York como diablo, en Santo Domingo, allá se están ganando más cuartos que uno aquí. ¿Y aquí es que vienen a recoger? Aquí es que uno viene a trabajar, de verdad. que tienen que poner al palo de ustedes, de todo el mundo, un solo norte, o si no, nos vamos a quedar nosotros con todo, porque nosotros vinimos haciendo uniones.